¡Fuera! 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 Cuando llega el festival, siempre se alegra el que venden, para mi estalla el que venden. Si te llega, compañero y familia, para tu una cervecita y para el niño un patacón. Si te llega, compañero y familia, para tu una cervecita y para el niño un patacón. Si te llega, compañero y familia, para tu una cervecita y para tu una cervecita y para el niño un patacón. Si te venderme y yo te canto con el alma, mi 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 hijita te canto de corazón. Dime regales un poquito de su fama, con mucho gusto yo me nombre tu canción. Cuando llega el 16 yo me salgo por comprar la camisita y por comprar el panamón. Que Dios me diga mi pobre madrecita que siempre me la planta con cariño y con amor. Que Dios me diga mi pobre madrecita que siempre me la planta con cariño y con amor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!